Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy les voy a traer un experimento que los va a hacer pensar un poquito. Se trata de una balanza de precisión que le vamos a colocar un peso, en este caso es un vaso, tenemos una jarra con un poco de agua y acá tengo un trozo de metal, de aluminio mejor dicho, que lo vamos a meter dentro del vaso. Vamos a poner en cero la balanza, que quede tarada, y ahora se trata de meter esto dentro del vaso, pero que quede suspendido de este arco que tenemos aquí. La idea es saber si esto va a pesar cuando esté suspendido, yo supongo que ustedes como yo pensarán que no. Como pueden ver ustedes, el peso no influye para nada en la balanza, y ahora le vamos a ir agregando agua. Hasta que lo cubramos por lo menos. Ustedes podrán ver que el peso es 259,4, casi 260. Vieron que esto no influía cuando estaba tarado, que estaba colgado en el aire, y ahora me gustaría que pausen el vídeo acá y me digan si yo levanto este peso, la balanza va a seguir estando en el mismo peso que tiene ahora. En los comentarios me digan si va a pesar más, menos, igual, si va a haber alguna variación. Pausen el vídeo y comenten enseguida. Vamos a sacarlo. ¿Qué ocurrió aquí? 250. Hay entre 8 y 9 gramos menos. O sea, que cuando yo coloco esto, el peso aumenta. ¿Y por qué aumentaría si está pendiente de aquí? Bueno, esto obedece al principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al líquido, al volumen del líquido que desplaza. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? ¿Y por qué nos da esa medición entre 8 y 9 gramos? Aquí yo tengo un cubo que es de aluminio, macizo, que tiene 2 centímetros de lado. 2 centímetros con algunas décimas más no es perfecto, pero en total son algo más de 8 centímetros cúbicos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 8 centímetros cúbicos son 8 mililitros de agua. Y el agua al mililitro pesa un gramo. Y de acá son los 8 gramos que ustedes están viendo de diferencia. Mientras los tenemos pesados aquí en el aire, no acusa ningún peso. Cuando nosotros le estamos agregando agua y lo cubrimos, este cuerpo recibe el empuje del agua que tiende a hacerlo flotar. No lo puede hacer flotar por el hecho de que es más pesado que el agua, más denso, pero lo aliviana en 8 gramos. Sería algo similar a que si yo estoy parado en una balanza, en una báscula, y arriba mío hay un peso de 100 kilos. La balanza va a cruzar el peso mío, 85 kilos, pero si yo intento, o ese cubo baja un poco y yo intento rodearlo con mis manos, tocarlo, toda esa fuerza que yo haga para tratar de levantarlo y que no voy a poder, se va a transmitir hacia abajo y la balanza en vez de 85 kilos va a cruzar 100, 120, depende cuánta fuerza esté yo haciendo. Por eso el caso este es exactamente igual. Cuando nosotros agregamos el agua aquí, los gramos ya estaban contando como si esto también fuera agua, porque ya estaba empujando. Cuando nosotros sacamos el cubo, esto desapareció, el agua no empujaba más nada y marcaba bastante menos. Pero ahora lo vamos a hacer igual, porque el principio de Arquímedes nos dice que es igual al peso que desaloja el líquido. O sea que desaloja tanto líquido, en este caso desalojo agua. Pero ahora lo vamos a hacer con alcohol. Vamos a dejar esto como estaba. Ahora vamos a colocar el vaso, lo vamos a tarar, que quede en cero, y le vamos a colocar el cubo colgando aquí que no toque en ninguna parte. Ahí está, sigue estando en cero. Ahora vamos a agregar alcohol. Hasta que lo cubramos. Bien, aquí nos está dando 189 con 4. Ahora cuando nosotros retiremos nos va a bajar los 9. Vamos a ver. ¿Cuánto bajó? Bajó solo 7 gramos en vez de 9. ¿Y por qué esto si recién en el agua bajaba 9 gramos y ahora solo bajó 7? Por el mismo principio de Arquímedes, ya que el alcohol es menos denso. Es decir, si nosotros tuviéramos que nadar en alcohol sería difícil porque tendemos a hundirnos. Tiene poco poder de empuje. Entonces, en vez de empujar los 9 gramos, solo empuja 7 porque es menos denso y no tiene la fuerza suficiente. Este experimento creo que les va a venir muy bien a los estudiantes de física. Pueden quedar muy bien con sus profesores. Es fácil de hacerlo. Por supuesto, su profesor lo va a conocer. Pero que lo haga un alumno y se los demuestre, les puedo asegurar que van a lograr una muy buena nota. Bueno, amigos, si este video les gustó, no se olviden de suscribirse, compartir y darle like. Así crecemos un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.